Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. La balsa de goma corrió desbocada sobre los furiosos rápidos del río Colorado en el Gran Cañón, en el estado de Colorado. Navegaban en la balsa tres hombres impetuosos. De repente la balsa dio contra una afilada punta de roca y estalló como un globo. Los tres hombres cayeron a las turbulentas aguas. Harris Frank, de 65 años de edad, hombre recio y duro, luchó por su vida. Tenía una clavícula fracturada y la mano izquierda casi seccionada. De los otros hombres, su hijo John, de 40 años, y su nieto Tyler, de 18, no supo nada. En su agonía, clamó a Dios diciendo, Señor de los cielos, sálvame y sálvalos. Después de dos horas, fue rescatado. Cuando su hijo y su nieto vinieron a verlo al hospital, Harris Frank, con lágrimas en los ojos, dijo, Oh, deja que tu padre te dé un beso. Y este era el primer beso de padre a hijo en 40 años de vida. Harris Frank no es un mal hombre. Es un hombre duro, sí. Es de aquellos que piensan que besar un hijo es debilidad. Cosa de mujeres. Pero no es malo. Sin embargo, esos momentos de peligro, esos momentos cuando parece que se ha llegado al final de la existencia y cuando se abre por delante el abismo negro de la muerte, esos momentos sirven para ablandar mente y corazón. El hombre más duro se enternece y los ojos sin lágrimas se humedecen. Amigo, muchos padres hoy en día piensan que para hacer hombres a sus hijos tienen que tratarlos con dureza y callosidad. No deben nunca mostrarles cariño ni darles nunca un abrazo. Pero cuando el peligro de muerte acecha o la desgracia golpea, se dan cuenta que la vida es real, no es así. Ellos también, por duros que sean, sienten emociones y tienen que llorar y tienen que asustarse y tienen que clamar a Dios. Cuenta Frank Harris en su relato que vio una especie de catedral blanca en los cielos y eso lo hizo clamar a Dios. Amigo, permítame dirigirme a usted, padre, en este día. ¿Está su hijo en la cunita y viste todavía pañales? Vaya donde él y dele un besito. ¿Tiene 18 años y sufre sus primeros problemas emocionales? Dele un abrazo y un beso y confórtelo. ¿O tiene su hijo 40 años de edad? ¿Está él pasando por alguna crisis en su vida? Dele un abrazo y dele un beso. Usted es su padre y él es su hijo. Los hijos, especialmente los hijos varones, necesitan de su padre esta transparencia emocional que los hace saber que son amados de quien más necesitan ellos amor. Ámelos con el amor con que Dios amó a su hijo Jesús. Y llore, mi amigo, con ellos. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así, cada día, podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!